Hola que tal a todos, hoy quisimos hacer algo diferente en cuarentena hoy como familia nos unimos para hacer un acto de solidaridad brindamos alimentación a los que están en primera fila a los policías y soldados de nuestra comunidad y los invito a que se sumen a esta buena causa en serio hay que agradecerles a esos que están parados 10 horas allá haciendo frente a esto y ustedes están al confort de su casa nada más sentados haciendo algo más así que los invito para que sean partícipes de esto también y por eso es que los sacamos en cámara para que todos ustedes se sumen todos por una buena causa